La Carpa Municipal de San Pedro Alcántara será escenario el próximo día 1 de abril a partir de las 7 de la tarde del Campeonato de Europa WBC Muay Thai Show, que ha sido presentado por el Teniente de Alcalde de San Pedro Rafael Piña. El Edil ha estado acompañado de Rafi Souhei, promotor del evento y algunos de los campeones participantes en el mismo, como ha sido el caso de Iman, Karim, Ayou, Emili y Nico. El Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara ha agradecido a la organización que se celebre la que ya es segunda edición de este evento y ha subrayado la colaboración de la Tenencia de Alcardía con colectivos e iniciativas como la presentada. La Noble Arte de los 8 de Siam, disciplina deportiva recientemente reconocida por el Comité Olímpico Internacional y más conocido como Muay Thai, voceo tailandés. Bueno, en primer lugar, buenos días. Agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa, que se trata de anunciaros el Campeonato de Europa de Muay Thai Profesional, que se va, y además que es el segundo, o por lo menos la segunda vez que contáis con nosotros para organizar vuestros torneos, vuestros campeonatos y un poco, pues de alguna manera, promocionar vuestro deporte. Nosotros desde aquí decir, pues que como con todas las personas, con todos los colectivos que vienen, estamos facilitando y hacemos todo lo posible para que cualquier deporte, cualquier actividad, sea lúdica, sea profesional, sea de cualquier tipo, pues aquí nos tenéis. Yo creo que es la segunda vez que estáis con nosotros, será porque la primera vez hemos tratado todo lo mejor que hemos podido y además yo creo que también nuestro pueblo también, de alguna manera, San Pedro Marbella, también de alguna manera participó de este evento. Yo para explicaros, para no meter la pata y no equivocarme en nada, prefiero que sean ellos directamente los que os digan de qué se trata, los horarios, los días, las fechas, los campeones que tenemos aquí sentados a nuestro lado, que ellos sean un poco los que os expliquen, pues acabamos de hablar con él, que vienen de un campeonato, vienen de fuera y dejando pues el pabellón siempre muy alto, ¿no? Yo prefiero que Rafi sea el que os explique todo lo que coincide con el campeonato, ¿vale? Pues antes que nada, dar fe del buen trato que recibimos aquí en San Pedro. Es un honor y un placer que nos apoyéis como venís haciendo desde hace un añito ya. Esta es la segunda edición que vamos a organizar. Me gustaría insistir en la gran cantera y, bueno, y campeones consolidados como son Nico e Iman, que brillan a nivel internacional. El vuelve de Abu Dhabi de un evento de los más grandes internacionalmente, que es el Enfusion, recibiendo una derrota contra uno de los mejores del mundo de su peso. Por ahora. Bueno, en nuestro deporte perder con los mejores significa que estás en la palestra y un país como España, que esté en esos eventos, es muy importante. Aiu viene de participar en el campeonato del mundo en el país natal del Muay Thai, que es Tailandia. Iman también acaba de conquistar el campeonato del mundo por segundo año consecutivo. Tenemos a Karim Zamora, que es una de las promesas más brillantes de San Pedro. Decir que la Costa del Sol es un nido de grandes campeones y, si seguimos promocionando con el apoyo que nos están dando, si pueden ser dos ediciones anuales en vez de una, pues en breve tendremos campeones consolidados. Iman disputará el campeonato de Europa el 1 de abril en la carpa municipal de San Pedro. Es su combate de retirada, lo va a hacer aquí en casa, después de casi 10 años de carrera con varios títulos conquistados. Y ganar este sábado el WBC, pues sería una consagración muy, 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 muy importante para hacer broche final a su carrera. La WBC es el organismo más prestigioso mundialmente de nuestro deporte. Estos son los otros cinturones nacionales que se van a disputar, que son de los mejores atletas nacionales profesionales en la categoría del peso superligero welter y peso ligero pesado. Como digo, los mejores atletas nacionales se van a encontrar en el RIN. Este evento está retransmitido en una televisión francesa, ya que la rival de Iman es del país galo. Y nada, intentaremos que el cinturón se quede en casa. ¿No te cies el horario? Claro que sí. El evento empezará el sábado a las 7 de la tarde en la Carpa Municipal de San Pedro. Las puertas se abrirán a las 6 de la tarde. Tenemos entradas para adultos, para infantiles. También decir que está la opción de ver el evento en mesa VIP con cena completa y demás, como se viene haciendo en muchos otros países. O sea que va a ser un evento bien organizado, como venimos acostumbrados a hacer. ¿Tenéis alguna cuestión que hacer? ¿Solo el sábado? Solo el sábado. El viernes tendremos el pesaje, que es una ceremonia oficial que se hace para todos los eventos. Que es el pesaje con todos los protagonistas, los que llegan de fuera. Y nos reunimos aquí en San Pedro para esa ceremonia también. Que me gustaría contar con ustedes para dicha ceremonia, para poder promocionar un poquito más el evento. Ya que el evento es una organización privada y llevamos un presupuesto muy alto y necesitamos cubrir dicho presupuesto. ¿Alguna cuestión más? Pues yo desde luego desearos muchísima suerte, que dejéis el pabellón alto, que estoy seguro, y que disfrutéis de vuestro deporte. Y aquí nos tenéis para cada vez que necesitáis la calpa y sea posible, pues ahí tenéis esa instalación para que podáis, bueno, pues de alguna manera, primero, ejercer vuestra actividad deportiva y segundo, promocionar vuestro deporte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, por contar también con nosotros. Porque yo creo que...